Dani ya está aquí Con la copa, la copa en la mano Diciendo vas a mover Gracias por no haber venido Bebe un trajito Y así yo no pasarlo Después de haber Bebe un trajito Pasar la copa a otro amigo Así va a empezar el vídeo Así va a empezar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No me lo he negado en la idea! ¡No me lo he negado en la idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque nadie gritará en el desierto tu nombre Nadie va a declararse culpable Nadie piensa que esgarse a buscarte En las ruinas de tu ciudad nadie Gritará en el desierto tu nombre Nadie va a declararse culpable Nadie piensa que esgarse a buscarte En las ruinas de tu ciudad nadie ¡A.O.T! 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 ¡A.O!T! 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 ¡A.O!T ¡Cabrón! ¡De haber bebido! ¡Pasa la copa a otro amigo! ¡Apensarte los huevos!